Hola, me llamo José Mayorga y soy uno de los intérpretes aquí en Harbourview. Muchos de ustedes se han enterado de una nueva tos o enfermedad que la gente está empezando a comentar y que se le conoce como la gripa o influencia porcina. Algunos la conocen como la H1N1. Usted puede estar un poco confundido acerca de qué es esto y quiero contarle algunas pocas cosas que son muy importantes. Para aquellos que no consumen carne de cerdo y productos derivados del cerdo, el nombre puede indicarles algo erróneo. Esta gripa no tiene nada que ver con el contacto con cerdos. Este virus normalmente infecta cerdos. Usted no se va a infectar si come carne de cerdo. Lo que pasa es que el virus ha cambiado de alguna manera y ahora puede infectar a la gente. Por eso es que recibe el nombre de fiebre porcina. Esta enfermedad es causada por un virus que es muy parecido al virus que provoca la influencia, el flu que le decimos, y casi siempre es difícil de distinguir. La persona puede tener tos, estornudar, la garganta irritada, fiebres, escalofríos, y en algunos casos náuseas y vómito o diarrea. Si usted presenta estos síntomas puede ser la gripa porcina o puede ser el flu común y corriente, o de pronto un resfriado que es muy fuerte. La única manera de saberlo es haciendo unos exámenes especiales, pero no todo el mundo requiere esos exámenes especiales. La infección se puede propagar de persona a persona por medio de la tos, estornudando o respirando el virus. También se puede propagar si usted lo tiene en sus manos y se toca la boca o la nariz sin darse cuenta. Por lo tanto, lo más importante que usted puede hacer es lavarse las manos y cubrirse la boca cuando tose, de alguna manera. Por favor, dígale a sus amigos y a su familia y no deje de recordarles. Esto es muy importante. Dígales, báñense las manos frecuentemente, cúbranse la boca cuando tosan o estornuden o tosan contra su codo de esta manera. Mantengan la saliva en los pañuelitos de papel y lo botan en la basura. Mantenga la gente que está enferma en su familia en cuartos separados de los otros. Desperdialmente la gente que está enferma que esté alejada de los bebés, de las personas de edad avanzada o personas que están enfermas crónicamente. Hay algunas razones para venir a ver al doctor. Si usted tiene dificultad para respirar, si tiene una tos y una fiebre muy fuertes, si usted se siente demasiado cansado y si usted no puede comer comida o líquidos sin vomitar o tiene diarrea. Estos síntomas son más peligrosos para la gente que tiene más de 65 años, que tienen diabetes, que tienen enfermedades de los riñones o del hígado o cualquier otro problema médico. Es muy importante que usted no venga a ver al doctor para una cita que no tenga hecha previamente, a no ser que usted realmente esté enfermo. Si mucha gente que no está enferma viene a ver al doctor, el doctor no va a tener tiempo para tratar a los pacientes que realmente lo necesitan. Para protegerlo a usted y a otros, cuando usted venga a la clínica le vamos a pedir que haga lo siguiente. Si tiene tos ahora, explique, identifíquese en la recepción y póngase una máscara. A usted se le va a preguntar si ha tenido temperatura y la van a tomar rápidamente. Por favor, deje que los empleados trabajen con usted como si usted estuviera en la casa. Por favor, no se ofenda si a usted se le pregunta que se siente aislado hasta que lo podamos examinar completamente. No tratamos casos que sean suaves o que no sean suficientemente graves o que han estado sucediendo por varias semanas o varios días. En este caso, más bien le vamos a dar medicina para que usted se sienta mejor y le vamos a pedir que se vaya a la casa y se esté aislado lo más que sea posible para dejar que su cuerpo se recupere. Vuelva solamente si usted no puede comer o no puede tomar alimentos o tiene dificultad para respirar o se siente muy enfermo. Esté seguro que tiene un teléfono, el número de teléfono correcto para que nosotros nos podamos comunicar con usted para poder decir los resultados de sus exámenes o para darle otra información adicional que nosotros veamos. Mande a su familia o a un amigo que usted pueda confiar a que reciba el Tylenol. Algunos casos de fiebre porcina en este país han sido suaves y si tenemos mucho cuidado podemos limitar que se propaguen. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.